¡Vamos a ver con los ojos! ¡Antrimonio, mi amor! ¡Unos monstruos! ¡De cara! Bueno, la canción que vamos a hacer a continuación es del último disco que se llama Lima es el último tema que por ahí escucharon en algún lado está filmado en muchas partes con esta camarita y hoy lo voy a repetir se llama No Me Sueltes y bueno, estoy fruto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Unos monstruos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver si es fuerte este amor Última vez se veremos que si hay un camino es una volta Y vamos a ver si es fuerte este amor Y vamos a ver si es fuerte este amor Última vez se veremos que si hay un abismo es una volta Y vamos a ver si es fuerte este amor ¡Muchas gracias! Pero yo me corro para casa